Bien amigos, muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en este programa Objetivo 5. Miren, recientemente acaba de finalizar un reportaje en el bloque pasado, el cual hablaba de la situación de los hospitales aquí en la República Dominicana. Bueno, pues en el día de hoy, lo que es el director del Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas, Leonardo Aquino, él explicó que en el video que circula en las redes con el fallo eléctrico en el centro de salud que data del martes pasado, no hubo ningún deceso por motivo de este. Él alega esto ante la situación de que se ha denunciado que supuestamente varios niños recién nacidos habrían fallecido producto del largo apagón que se registró en este centro de salud y que supuestamente, según informaciones, se van a gastar 55 millones de pesos para poder arreglar la situación eléctrica dentro de este centro hospitalario. Él dijo que fue que hubo una contingencia transitoria y se le dio respuesta inmediata a la situación, esto a raíz del cableado eléctrico, el cual está en mal estado desde la gestión pasada, pero hemos tenido la responsabilidad de corregir el desastre, desorganización y la mala remodelación que encontraron al momento de llegar. Esto lo explicó el director de ese centro hospitalario, Leonardo Aquino. Bien, y en otra información, señores, el caso de lo que es el descuido con relación, posible descuido a los niños, tenemos la información de que este sábado, lamentablemente, lamentablemente, una niña cayó del cuarto piso del hogar de paso del Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia CONANI, esto ubicado en el quinto centenario aquí en el Distrito Nacional. Aunque no se especificó el estado de salud de la menor, el encargado de Relaciones Públicas de esa institución, Samir Zavá, aseguró que el hecho ocurrió el pasado martes y la menor se encuentra ingresada en un centro de salud sin abundar detalles. Aunque la información se dio a conocer este sábado, señores, el hecho ocurrió el martes, pero la niña se encuentra en un centro de salud recuperándose, eso es lo importante. Pero hay que averiguar e investigar cuáles fueron las razones. Cambiando de temas, vamos con un reportaje a cargo de nuestro compañero Juan Nina, esto con relación a los aeropuertos, específicamente, los desastres que se están viviendo allá por parte de las autoridades con relación a que los pasajeros están denunciando robo, robo en los equipajes cuando llegan a esta terminal aérea del aeropuerto internacional de las Américas, doctor José Francisco Peña Gómez. Vamos a ver. Viajeros que llegan diariamente a la República Dominicana por el aeropuerto internacional Las Américas, doctor Francisco Peña Gómez, han denunciado que han sido víctimas de robos de sus equipajes. Señalan que al recibir las maletas la encuentran abiertas y sin algunos regalos o presentes que traían a sus familiares. Mira, a ese señor también le abrieron su maleta, le quitaron el caldado y mira, le abrieron su maleta, le sacaron muchísimas cosas. Mira, lo partieron eso. Eso fue una cosa impresionante lo que pasa en este aeropuerto. Pero lo que más indigna a estos pasajeros es que nadie de las autoridades del aeropuerto o encargado de las aerolíneas les dan una respuesta. Aseguran el trato es pésimo y consideran es una falta de respeto a los ciudadanos, por lo que podría empañar la imagen del turismo. Muy pésimo y muy mal trato. Ojo que hemos cruzado por dos aeropuertos, venimos desde Bolivia, Bogotá, Santo Domingo, un trato exquisito. Llegamos a nuestro país, un grupo de vago de botellas que hay ahí sentada, que ni siquiera un trato digno le pueden dar viajeros. Sin embargo, para el encargado de comunicación del Aeropuerto Internacional Las Américas, Luis José López, al ser cuestionado por las denuncias, dijo lo siguiente. Es muy importante cualquier persona que tenga alguna incidencia con su equipaje, que se comunique de forma inmediata con su aerolínea, que es la aerolínea la empresa responsable de garantizar la integridad de todo el equipaje de bodega. Hemos estado al tanto de esas denuncias que hemos visto en diferentes medios y actualmente estamos trabajando junto al CESAC, junto a las aerolíneas, junto a los agentes de rampa para poder fortalecer todo el proceso. No se puede descartar de que estos eventos sucedan en el país de origen, no necesariamente acá, que es el país de destino. Aún así, estamos tomando todas las acciones para evitar que algún evento pueda repetirse en el futuro. En tanto que para el viceministro de Turismo, Carlos Peguero, dijo no es asunto del Ministerio el tema de robo de equipajes. Fíjate que esa es una parte que corresponde, más que a turismo, corresponde a las autoridades de aeroportuaria y los aeropuertos. O sea, que la parte de turismo es la gestión del territorio, no así la gestión de la parte aeroportuaria. Sin embargo, siempre que nos llegan este tipo de quejas, hacemos las reclamaciones del lugar ante las autoridades competentes. Recientemente circula en las redes sociales un audio de un supuesto ex empleado de la compañía Mencies Aviación, dejando claro dónde y la forma que sustraen las pertenencias de los viajeros. Yo te estoy dando este mensaje con referencia a la persona que da los detalles de los robos de los equipajes en Mencies, en el aeropuerto. Yo también trabajé en Mencies. Pero hay una cosa que esa persona no dice, y es la realidad. A veces, yo trabajé ahí por muchos años, a veces las maletas no solo las abrimos allá, porque yo también abría maletas, ¿me entiendes? Porque eso era lo que uno se buscaba, porque esa gente no paga nada al final. Entonces, ¿qué sucede? Que el 80%, no te voy a decir 80%, vamos a poner 60% de las maletas que vienen abiertas, vienen ya desde afuera, bueno, vienen abiertas desde Estados Unidos, llegaban abiertas desde Estados Unidos. ¿Cuáles no llegaban abiertas? Las de Iberia, las de Iberia porque esas venían bien protegidas, pero las de Estados Unidos, casi, las que venían abiertas. Entonces, ¿qué hacíamos lo que estábamos allá? Pues también le metíamos la mano. Las maletas que se abren allí y se les sacan cosas, ni se da cuenta el cliente. ¿Por qué? Porque nosotros las abrimos, se abre con un lapicero de metal, y casi como se abre, así mismo se cierra. Esas que salen rotas de allá, es que ya vienen abiertas de Estados Unidos, eso es un código que no dan. Al relucir dicho audio, Aeropuertos Dominicanos, Aerodón, anunció que investiga esta denuncia. Mientras tanto, la administración del aeropuerto internacional, las Américas y demás autoridades establezcan medidas para evitar estos hechos de vandalismo. Los pasajeros que lleguen por la terminal aérea tendrán que vivir con el suspenso de no encontrar lo que llevan en su equipaje. Juan Nina, Objetivo 5. Bueno, una buena tarea que tienen ahí las autoridades de Laila, pero también las autoridades nuestras, como es algunas de las que están allá dentro del aeropuerto internacional de las Américas, para que investiguen a profundidad esto que están denunciando los pasajeros al momento de llegar a nuestro país. Señores, cambiando de tema, sabemos que el tema de la pandemia 19 ha dejado muchas secuelas entre las personas, especialistas, psiquiatras y del Colegio Médico Dominicano. Han hablado sobre cuáles son estas secuelas que se han dejado, qué pasa con la gente luego de esta pandemia del COVID-19, específicamente aquí en la República Dominicana. Vamos a ver este trabajo de Carlos Brito. Quierase o no, hay que traer a colación el COVID-19. En este, los esfuerzos y medidas de los gobiernos no fueron en vano, pero aún así, hay secuelas que no pueden ser removidas. Todo el mundo ha perdido algo, todo el mundo ha perdido a alguien y las enfermedades mentales, aunque no tenemos todavía estadísticas fidedignas, se han duplicado y se han triplicado, siendo principalmente el trastorno depresivo mayor, trastornos de ansiedad generalizada y uso y abuso de sustancia, lo que más comúnmente nosotros los psiquiatras vemos en consulta luego de la pandemia. Las personas están manejando un nivel de ansiedad elevadísimo y un nivel de estrés extremo. Después del COVID, el comportamiento social ha cambiado en República Dominicana y en la actualidad, la ola de violencia es preocupante. La gente se siente impotente, la gente se siente engañada, estafada y anda en la calle con este calor, con poca luz, con tarifa cara, anda irritada. La gente anda irritada. Si usted ha reconocido que usted tiene un pobre control de los impulsos, que usted tiene un pobre manejo de la ira, es importante que usted busque ayuda con un experto de salud mental que le puede ayudar a cómo manejar el estrés y cómo controlar la ira, controlar ese pobre control de los impulsos que usted está teniendo. Recuerde que usted es responsable de su bienestar. Busque ayuda. Investigue. En esto influyen varios factores. El factor económico es uno de los estresores más grandes que puede tener una persona, porque el factor económico va a incluir que esa persona no puede cubrir sus necesidades. Entonces, luego de la pandemia, y todavía estamos en la pandemia, muchas personas disminuyeron su productividad o cesaron su productividad económica porque perdieron sus empleos, perdieron sus empresas y evidentemente esto afectó de forma directa a la familia. Por eso nosotros vimos un aumento en los conflictos de pareja. Hubo un gobierno que le proporciona muchos negocios a los ricos y a los pobres le da tarifa cara de luz, a los pobres le da tarifa cara de combustible, pasaje caro, comida cara. Entonces eso tiene a la gente en una actitud irsuta, rabiosa, impotente, poco puesta para lo que fuimos una vez el pueblo más feliz del mundo. En suma, la única opción es buscarle solución a estos problemas. Para eso, esta recomendación. Miren señores, nosotros no sabemos cómo está el otro. Nosotros no sabemos con qué problema viene el otro. No sabemos qué sustancia psicoactiva o droga o alcohol o el nivel de alcohol que tiene otra persona. Nosotros realmente no lo sabemos. Tratemos de evitar los problemas lo más que nosotros podamos. Miren señores, en el día de hoy, 3 de septiembre, pero del año 1930, la República Dominicana fue azotada por el huracán San Zenón. Hoy se cumplen 92 años. Esto fue con vientos superiores a los 240 kilómetros por horas. Azotó gran parte del país, destruyendo prácticamente toda la ciudad de Santo Domingo y ocasionando la muerte de más de 4 mil personas, desplazándose posteriormente a San Cristóbal, Peravia, Azoa, San Juan y Elías Piña. Esta fecha es conmemorada hoy porque, muy conocida hoy porque hace ya 92 años. Esto fue incluso iniciando ya lo que es la dictadura de Rafael Leónidas de Trujillo. Tal y como ven las imágenes, ya 92 años de este ciclón que atravesó el país y es muy conocido por el desastre lo que ocurrió, cómo dejó gran parte de lo que es específicamente la ciudad capital. Señores, cambiando de tema, un breve comentario relacionado a lo que es. Hemos pasado durante dos semanas, tres semanas, diversos reportajes con relación al caso de la supuesta sustracción de 105 cajas de ajo allá en Constanza. Pues nos ha llegado la información, tenemos información de que supuestamente este coronel Pozo Monción, quien estuvo al frente del sexto batallón de cazadores en la leza de Constanza en Provincia de La Vega. Él fue, no se sabe si destituido, si fue trasladado, el caso es que fue sacado como comandante de ese sexto batallón. Tenemos la información de que supuestamente él fue premiado, pasando ahora a ser el jefe de seguridad del Ministerio de Salud Pública. Supuestamente es la información que tenemos de que lo premiaron siendo llevado al Ministerio de Salud Pública como jefe de seguridad. Para muchos es considerado como un premio porque todavía no han aparecido las 105 cajas de ajo. Miren las imágenes que fueron sacadas de unos terrenos a un agricultor que hizo su denuncia con su título y que posteriormente puso su querella por ante la Fiscalía de Constanza, que también finalmente se la recibieron luego de los reportajes emitidos. Así que el ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, una tarea para que investigue la situación de este coronel que está siendo acusado de sustraer 105 cajas de ajo ahí en Constanza y que de un modo a otro fue premiado siendo ahora jefe de seguridad del Ministerio de Salud Pública supuestamente. Señores, ahora vamos a cambiar de tema y es que en Higüey, municipio de Higüey, provincia de La Alta Gracia, una familia denunció, atención, Ministerio de Agricultura, denunció de que supuestamente personal técnico, empleados de agricultura, llegaron a la finca, ellos fueron en calidad, se llevaron 300 cerdos alegando de que había que sacrificarlo. Señores, y el dado caso es la siguiente, ellos denuncian que esos mismos cerdos fueron vendidos en la comunidad. Vamos a ver este trabajo de Robert Andoni. El 27 de abril de este año es una fecha de triste recordación para una familia de productores de cerdos del municipio de Higüey, en la provincia de La Alta Gracia. Cuentan que, ese día, técnicos del Ministerio de Agricultura intervinieron su granja de cerdos ubicada en la comunidad Los Memizos, a unos 30 minutos de la ciudad Salvaleón de Higüey, para realizar una inspección del programa de erradicación de la peste porcina africana, pero terminó en un supuesto robo de unos 300 animales. El productor Jensen Peña explica que pese a que quedaron sorprendidos ante la presencia de una comitiva inusual, en donde participaron seis vehículos y unas 35 personas, la mayoría militares encapuchados que le impedían tomar fotos y videos. Nunca llegaron a pensar que se trataba de un robo, hasta que se enteraron que los cerdos que les fueron sacrificados los vendieron entre carniceros de la zona, en vez de quemarlos o enterrarlos como establece la norma en estos casos. Mira, esa persona vinieron con chaleco de agricultura y de la brigada que regula la PPA y un contingente de más de 25 guardias vinieron ese día. Se queja de que los cerdos le fueron sacrificados, sin antes realizar análisis que determinaran si estaban infectados de la peste porcina africana y estima las pérdidas en unos 6 millones de pesos. Jensen Peña definió la acción en su contra como un abuso de poder, del que acusa a Fausto Tejada, director regional este de agricultura con sede en Higüey, y a José Alberto de Jesús, encargado nacional de erradicación de la peste porcina africana. Y aunque fueron varios los compradores de los cerdos que el personal de agricultura sustrajo de la granja de la familia Peña en Higüey, solo uno se atrevió a dar la cara. Ellos me dieron 19, pero me dieron dos, dos o tres, dos por uno. El negocio fue por 16. Y aunque fueron varios los compradores de los cerdos que personal de agricultura sustrajo de la granja de la familia Peña en Higüey, solo uno se atrevió a dar la cara. Dijeron, no vamos, esto no lo cuente, que esto no hace daño a nosotros, la autoridad. Ahora este humilde carnicero está dispuesto a servir de testigo para limpiar su nombre, porque asegura que compró los cerdos porque creyó que eran ventas autorizadas por el gobierno del presidente Luis Abinader. No obstante, reveló que tras la negociación fue amenazado. No, no, yo no recibo llamadas. Sí, ellos me dijeron cuando vinieron a descargarme, que dejaron los cerdos, me dijeron, no vamos, esto no lo cuente, que esto no hace daño a nosotros, la autoridad. A casi seis meses de haber ocurrido el operativo, el productor porcino, Jensen Peña, informó que se ha reunido con alrededor de 10 funcionarios locales y nacionales, entre ellos el director regional este de Agricultura, el gerente financiero del Ministerio de Agricultura y la gobernadora provincial Martina Pepén, quienes han prometido soluciones que no han llegado. Robert Antonio, Objetivo 5. Objetivo 5.